Música 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 Miren con quien me encuentro en esta tarde En esta noche muy muy calurosa Ellos son... Los Casinos De Chucho Pinto ¿Cómo se sienten aquí en Orizaba? ¿Cómo nos recibió la gente en este Bailón Gorreta? No, 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 que bárbaro Orizaba, ya te extrañábamos A toda la gente hermosísima Que nos apoyó, de veras estuvieron muy Prendidos, recordaron nuestras canciones Queremos mandarles saludos, un abrazo A toda esta gente que nos ha apoyado bastante Aquí en Orizaba. Muy contentos Preparando el tema, preparando el lanzamiento porque Aún falta lanzamiento fuerte, viene el video Entonces la verdad es que han sido meses De preparación y pues aquí estamos Música Música Siempre es un gusto actuar ante nuestro público En nuestra zona Y obviamente compartir nuestra música Lo disfrutan abajo y nosotros lo disfrutamos arriba Creo que te digo es un eventazo Gracias por la invitación Y por tenernos presentes Por darnos la oportunidad de seguir compartiendo Nuestras rolas Muchachos, pues nosotros seguimos aquí en Orizaba Veracruz en el Bailongo de la Picosa Música Bailaron mucho, se rieron mucho con nuestras Bromas, siempre que Venimos aquí a Orizaba es un gusto completo Yo les decía y es la verdad Es nuestra segunda casa, todo el hermoso Estado de Veracruz, para nosotros Es nuestra segunda casa. La gente te recibe Con muchos aplausos y la verdad Eso te motiva, te motiva a que tu En el escenario des lo mejor Y la verdad, muy, muy Muy reconocida la música de la Sonora Santander Música Este es el turno de mis amigos De la Sonora Antepejana La original Yo creo que la música no tiene edad Nosotros tenemos 46 años, se imagina 46 añitos Y a pesar de todo, pues la gente siempre Ha respondido, la gente joven Hemos visto en cada baile Así en vivo, la gente responde cantando Con nuestras melodías Y eso nos da mucha alegría Nos da entusiasmo para seguir adelante Ariadna, un cordial saludo para Zap Grupero, muchísimas gracias Muy contento de esta aceptación Tú lo sabes que acá en Veracruz En este rinconcito hermoso Del centro de Veracruz Que se llama Orizaba Pueblo Mágico La gente es muy linda, muy querendona Me apapachan, llevamos muchos años De visitarlos, y parece que fue ayer Pero han pasado 36 años Y me acuerdo que fue la última vez Fue con Romay y Julieta Que me decían, Jorge ¿Cómo se baila? Pues tú préstate Y ahí estuvimos en un baile hace muchos años Y la verdad que me da mucho gusto Que vamos a empezar a través de Bueno, pues ya ustedes sabrán, ¿verdad? En meses pasados estuvimos aquí en la portada Muchas gracias a la gorda de todo corazón Por la portada que apenas estuvimos ahí Es una revista muy importante Que a través del medio Grupero Pues nos sigue dando vida a tantos A tantos y tantos nuevos cantantes Y a los clásicos como nosotros Hicimos de esta noche un derroche Y bueno, agradecidos con el público Y obviamente con la 97.3 Pues sí, la verdad que fue una sorpresa Cuando nos dijeron que Nada más nosotros éramos del género duranguense Pero bueno, dijimos Pues vamos a hacer, a echarle ganas Todo lo que hacemos hacer Y por la gente una respuesta 100% Cantó, gritó, aplaudió De verdad que fue una experiencia maravillosa Y los invitados de lujo para este bailongo Retro en Orizaba, Veracruz Mis queridísimos amigos Los Acosta Qué gusto tenerlos en los micrófonos de Zapps Gruper Gracias Ariadna Bueno, pues ahora sí que estuvimos aquí cotorreando desde hace rato Y bueno, muy contentos de estar aquí Toda la zona de Veracruz Bueno, de Orizaba, Córdoba Todo, todo, trasita Recuerdos entrañables Muchísimos éxitos aquí En fin, estamos contentísimos Tenemos la fortuna de que todos los éxitos Los hemos creado nosotros mismos Y que a cada lugar que vamos, gracias a Dios Pues con mucho éxito Y de verdad que la picosa se sacó un 10 Con este bailongo retro Los Acosta El Trono de México Jorge Dominguez Los Casino Y todos esos grupazos Con los que la gente bailó y disfrutó Hasta amanecer Soy Ariadna Peguero Luis Ramírez en la cámara Y recuerda, si no está en Zapps Grupero Seguro no ha sucedido Adiós